¡Suscríbete al canal! Un mago, un peca, una barquiria, un caballero y esqueletos No pongo esto porque esto me marea mucho, en serio Aunque me voy a poner esbierro, pero no me ayuda en nada Y vamos a darle, ¿no? A ver, justo cuando grabo me hablan, qué pendejo Vamos a darle ¿Qué tal no va? Como dije, este mazo fue antes Este fue mi mazo Este fue mi más antiguazo Que lo vi en Clash Royale Nivel 7 ¿Qué me puede tirar? Ya sabía Ya sabía ¿Cómo es traer y traigo un pinche barato? A ver, así Que raca Ah, sí Que raca, ah, sí Vale, bien, bien Vamos, vamos, ahí se puede Ay, qué verga Acá, papá, verga, bien Fernan, bien Este mazo va a derrotar rápido Ya tengo mi mazo antiguo A ver Mientras Mientras Uno nivel 7 Esta parte se me está complicando otra vez ¿Por qué tiran las rocas? No Estoy vivo Que Que Yo Que Ahorita ya tiene Elixir 10 ¿Qué dije? Tú me basura Vale Bien Fernan Bien Fernan Bien Fernan Ese es el puto amo Esbirros En serio Esbirros En serio Esbirros Estos esbirros son fuertes Son fuertes Aguantan bastante En serio Ah No tengo esto rápido No sé por qué Siempre hace la misma jugada Si sabe Que yo le voy a matar Si Si llevo la torre Ya Me hago como campeón En serio Llega 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 No tengo nada Se cago Me cague ¿Por qué? Me chatearon En serio Verga A ver Dale me gusta Para mejorarme En serio Estoy bien mal Súper mal No chinguen En serio A ver Vamos con todo Vamos con todo Esta partida aquí Con todo Vamos 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 Vale ¿Por qué tira ahora Desviro? En serio En el odio Vale Vale Bien Inferno Bien 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 No puede Esa vaina En serio No puede Esa vaina A ver Acá Esa vaina Acá Esa vaina Acá Tronco Bien Inferno Sos un crack En el puto Tronco Sos un crack En el puto Tronco Sos un crack En el puto Tronco A ver ¿Qué vas a sacar? Amigo ¿Qué vas a sacar? A ver Ojo A ver baby A ver baby A ver baby Tranquila Por favor Tranquila Porfa Tranquila Baby A ver Acá Esto A ver A ver Es que Mi peca No lo uso Bien Porque Miren acá Me cago A ver Acá 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 Vale Acá Ahora acá Yo me voy con todo Me voy con todo Me llega el chompir Así Va Va a ser difícil De tener Este criterio En la partida Para mí Está bien Difícil De ganar No es Pero Sin Poder Poder Defender Una A Sacar Al Sacar Al 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 a ver tiramos un nivel 8 jaja que le puedo tirar esto esto a ver esto, a ver que más en serio no digo en serio en serio el tronco no, el tronco todavía ay que pendejo eres amigo en serio, pendejo te digo huevón payaso y no llegó mi peca a moverse pendejada acá a ver a ver a ver a ver le dejé vida a la torre inferior me ayuda bastante más de que cabrito en serio digo en serio en serio en serio en serio en serio aéreos aéreos a ver a ver a ver a ver a ver que dije que dije tiene esa vía ya sabía ya sabía ya que ya sabía esto es el tronco mental causa esto es el tronco mental causa en serio una me la haces dos ya no en serio ¿sabes cuál es lo mejor de esto? que bien esto para que aprendas para que nunca pienses que rivales pollo vamos se puede bien 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 un golpe un golpe ganado un golpe ganado un golpe ganado bien 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 jugada buena partida como rival jugó bien acá está acá un tronco para confiarnos para no confiar no digo a ver acá esto acá esto acá esto acá esto acá esto acá vale y buena partida amigo en serio buena partida buena partida jugaste bien jugaste bien lo admito a ver vamos 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 y vamos a Jeko Feratis que nos toca dos uno de oro un cubete que no uso ya y nueve descargas vale vale este espero que les haya gustado el video dale like suscríbete y chao chao nos vemos nos vemos nos vemos ¡Gracias!